En este video construí un juego de mesa en la vida real En este juego participarán el equipo azul, el equipo verde y el equipo rosa Obviamente el equipo azul es el mejor Tendremos que tirar un dado gigante para avanzar por las casillas hasta llegar a la meta final para ganar los 10 mil pesos Pero esto no será nada fácil Durante el recorrido habrá muchos obstáculos como una cárcel que te hará perder un turno Y casillas rojas que si caes en ellas tendrás que cumplir un castigo Pero también hay cosas buenas como regalos, una escalera que sirve como atajo, una ruleta de dinero Y casillas verdes que si caes en ellas te darán beneficios muy buenos para poder ganar Ahora sí, empecemos ¿Entendió chicos? Sí Ok, tienes pieza Pira, pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Chao, chao Pira, pira Pira, pira No, la p*** Empezá ya, ya No, rojo Dos ¿Tocará un reto? Un reto malo bro El que sea, el que sea, el que sea ¿Qué dice? Retrocede tres No Empezá de cero Malditos ¿Qué tocará? Cuatro Cuatro ¡Bien! Cuatro ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Cambia por tarjeta de premio ¡A huevo! Sí, güey ¿Qué es? ¿Quiere otra vez? ¡A huevo otra vez! ¡No! No, estamos matados Una bronda A ver ¡Seis! ¡No! A ver, del cuatro al diez ¡No p*** la madre! ¡Sí! Esto se está poniendo muy interesante Ya empezaron muy bien, ¿eh? A ver, ¿qué toca? ¿Qué toca? ¿Intercambio lugar con el último jugador? ¡Sí! ¡No, para! Estamos los dos últimos ¡Pide el pelotijera! ¡No, no! ¡Sí! ¡Pide la cara de Jeanette! ¡No, no! Cuando uno piensa que va ganando La cosa se puede dar vuelta Y como los dos estamos últimos Vale A uno ¡Pide el pelotijera! ¡Sí! ¡Seguime, por favor! ¡Seguime! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Diez! Y este va para afuera ¿Sabes lo mejor? Es que voy yo Yo tengo que tirar el lado Porque nunca tiré Jean, Jean Allá arriba lo digo A la cámara Está como loco Dice que está en el último lugar Y no yo A ver, chicos Comenten ustedes abajo en los comentarios ¿Qué piensan? Voy a decir mi opinión Él todavía ni había empezado El último lugar claramente es mío Pero no importa Lo perdonamos ¿Pero qué te dicen? Si los dos estamos últimos Mirá, mirá, mirá Ahí va, ¿eh? Uno Dos Cinco ¡No! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me tocó la ruleta del dinero Claramente no importa que saque Porque es mi dinero Entonces es como autopagarme Así que ahí voy ¿Qué dice? Cinco pesos Chicos Acá no dice cinco pesos Acá dice Suscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse para que llegue a 40 millones Ahora Dale, Jean Con bronca ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Dejate muy temprano Tres, bueno, tres No estamos ¿Tres dos? No No, no, dos Pasas y dos Te pasas la patada Chicos Se está quejando Salió tres Y salió dos ¿Qué dice el bar? ¡Sí! ¡Sí! Son unos giles, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Basketball! ¡Uh! Esto es así Jean, tenés cinco tiros Básicamente, si en sexto avanzo Si no en sexto, retrocedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ok! Por ahora va menos uno Un es cero Ahora va cero Más uno A cero Y... ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Tres! ¡Tres! Están a salvo, están a salvo ¡Tres! ¡Está relajado! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Sí! ¡Dos! ¡No! ¡Rojo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡17! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Castigo! ¡Esta! ¡Tápate la boca con cinta por un turno! ¿Qué? No sé quién puso estos retos, carajo ¡Shh! ¡Shh! ¡Mmm! 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 No te entiendo nada ¡Mmm! ¡Oh! ¡No! Ah, no te entiendo, amigo No mames Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Este, intercambia el lugar con el que va adelante ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Pero nos toca roja si caminamos contigo? No, la f*** No, 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 era un minuto Intercambiaron conmigo, pero cayeron en roja Yo por lo malo a nosotros, no tafad Ahora es mi turno, yo tengo que sacar Usted cuando sea su turno no tiene que cenar roja Ay, por favor Gira la ruleta de dinero ¡Ah! ¡Ah! Es mi turno ¡Dos! ¡No! Uno, dos Chicos, recuerden por favor, dan muchos likes a este video Porque quedó impresionante Estoy pensando en hacer este mismo video, pero mucho más por el profesional Y con suscriptores Like si quieren que haga un video así, pero con ustedes Más pro, ¿qué opinan? Más pro, ¿qué opinan? ¡Ale! ¡Ale! ¡Hijé mía! ¡Tres! ¡Sí! ¡La escalera! WTF ¡A mi papi! ¡Ja ja 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 ja! Es el turno de los chicos, pero como me cambiaron el lugar y cayeron en uno rojo Tienen que sacar un castigo Con dije yo lo agarro Por favor ¿Qué dice? ¡Basketball! ¡Basketball! ¡Ay! ¡Sexo Chávez! ¡Mira eh! ¿Sexo Chávez vino? ¡Nerda! 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 ¿Qué te di? ¡Ah! ¡No! Si la meto le tienen que dar like Entró, entró, entró ¡Horrible! ¡Ale Chalky! ¡Qué malísimo! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! Quiero que sepan que si va más uno, pueden caer en el rojo Si la metemos nos dan un regalo ¡Carleto, por mí te la voy! ¡Qué malísimoooo! ¡Qué malísimo! ¡Qué malísimo! ¡Qué malísimo! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! Es como que el basketball fue muy inútil, ¿no? No pasó nada Es cierto Ellos tiran porque no han tirado todavía Vamos chicos, tiren ¡Tiren! ¡Cobran! ¡Cobran! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! Cayeron al 20. A ver, ¿qué será? No puede ser. No, a mí me lo llevan ahí, mi amor. Uno. Dos. ¡Ay, sí! Estuvo cerca. Turno. ¡Seis! ¡Seis! ¡No! Tiene harto los castigos. Parce, dame suerte y saca una que no sea tan mala. Por favor, no seas pendejo. Espera, espera. ¿La de Facho? ¡Cambia por tarjeta de premio! ¡Sí! Otra, otra. ¿Qué dice? En el próximo turno, tira dos veces. ¡Sí! ¡Vale! ¡Dale, Yali! ¡Tres! ¡Tres! ¡Es increíble! ¡Catorce! ¡Tente juego! ¡Vamos los más cabrones del primer turno! ¡No, no, no! ¡Uno, uno, uno! ¡Vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí! ¡Ibamos hasta el frente y quedamos hasta el final! ¡What the fuck! ¡Veintiuno, tobogán! ¡Vale, perdedor! ¡Ay, me hice miedo! ¿Algunas palabras? ¡Supende! ¡No quede, cabrón! Parce, como viste buena suerte, tirá dos veces. Te va a dar buena suerte, parcial. Tocaba uno, ¿no? ¡Tres! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Verde! ¡Vale! Tira el lado, sale uno, ganas el juego. ¡No! ¡La f***! ¡Uno, por favor! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡A la cárcel! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Chicos, como les conté, la cárcel... ¡Malo, chiquito! ¡Malo, chiquito! ¡Sentate! ¡A la cárcel! ¡Por malo! ¡Partigá dos veces! ¡No! ¡Se están doblando los Miss Jordans abajo! ¡Mirá! ¡Se están doblando, carajo! ¡No! ¡No entra! ¡Está goldito! Amigos, les recuerdo que estamos subiendo videos al canal Gamer. Estamos subiendo gameplays de Minecraft que están muy buenos. Ah, y en unos días subimos un gameplay de Five Night at Freddy's que nos cagamos de miedo. Así que después de ver este video, suscríbanse y vean los videos que están muy buenos. ¡Yani! ¡Pará! ¡Yani! ¡Cinco! ¡Catorce, diecinueve! ¡Regalo! ¿Qué es? ¡Miralo, por favor! ¿Qué es esto? Yo no sé qué es esto, pero lo compré la producción. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Una zapa? ¿Qué es? ¡Feliz Halloween! A ver... ¡No! ¡Me da miedo eso! ¡Máscara de Halloween! Ponete una. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡No! ¡Dobleta de dinero! ¡No! ¡No! ¡Dobleta de dinero! ¡No! 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 ¡Diez pesitos! ¡No! ¡Que ronca y ronca y ronca! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Veen! ¡Tres! ¡Estuvo esto de caer el de 21! Uno, dos, tres, seis, seis... ¡Dos! ¡Listo! ¡Perdes un turno bueno! ¡No está tan mal! ¡Uy! ¡Pierde un turno! No, tenía miedo que salga la de cambiar de lugar. No, no, no. Dale, panquecua. Panquecua. Cuatro. A huevo, diecinueve. Ah, sí, diecinueve. Ahora sí, ya salí de la cárcel. Gente de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, recuerden que haremos shows en estas tres ciudades. Acá están apareciendo los banners. Vayan al show porque va a ser una locura. De verdad, la vamos a pasar muy bien. Por favor. Si están por seis, gano. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Te quedas congelado por un minuto. Voy a apurarse a tirar. Yo un minuto, a partir de ahora. Dale bien. No, sí. No, no. Al veintiocho. Y regalo. Cuatro. No. Tres. Rojo. Sí. Y ese regalo, ¿qué es? Intenta. Me crucé de tres casillas. Sí. Uno. Dos. Tres. Diecinueve. Si saco dos, gano. No. Uno. Casi. Esto está listo. Hay listo. Uno. Verde. ¿Qué es? Girá la ruleta de dinero. Cuenta de dinero. Dale. Chicos, estamos al merda. No. Mira esto, por favor. Amigo, tía. A esto de ganar, a esto de la plata. ¿Qué estuvo esto? 50 pesos. No se me está dando. Para retomar. Y ambas en el veintinueve. Yo voy en el veintiocho. Y los chicos van en el veinte. Allá muy lejos. No hace falta filmarlo. Seis. Cuatro. No, cárcel. Sí. Madre, boluda. Cárcel. Dos, carajo. Dos. Cuatro. Brujería, brujería. Brujería. Chicos, por favor, muchísimos likes si les gustó el video. Si se rieron alguna parte del video. Y por favor, suscríbanse. Estamos a nada de 40 millones. Amigos, los amo. Y nos vemos en dos días con un nuevo video. Chau. Chau.